hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si en esta ocasión nos ves de día de noche de tarde quiero que tengas el mejor de los días y en esta ocasión vengo a mostrarles mi pequeña colección de hot wheels id que a mí lo personal me vuela los la tapa de los sesos por la cuestión de no porque yo juegue sino la cuestión por la pintura que se expectan flame y se ve fenomenal en la mayoría de los castings les da un un resalte genial y pues ni más ni menos vamos a darle ya había hecho un vídeo anteriormente pero no no totalmente como este sino fue algo como más simple entonces adquirí otros nuevos y quiero mostrarles todo rápidamente como 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 debe ser pero vaya viéndolos a detalle vamos rápidamente con este 18 camaro doble s como pueden ver es una pintura padrísima esta raya muy matona que tiene en medio de del carro que atraviesa de la parte de la parte de enfrente el toldo no tiene no tiene la raya pero chequen el detalle de las de las chantas es muy 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 padre más faltaría que le que se le haría el cofre y con este bonito 2 demón muy muy bonito la verdad es un door charger chequense el motor como sobresale y se le checa hasta la hasta el turbo muy bonito la verdad estos detalles de los de los tampos el demonio aquí y atrás en la placa diciendo hot wheel y con uno de mis casting favoritos que es el auto increíble en versión id se le alcanza a ver hasta el escana del led muy bonito los interiores en en café en este en este no se les alcanza a ver tanto la pintura espectra flame tanto tanto como que resaltará pero bueno esta y seguimos con un lambo este me encanta chequense el detalle de los de los faros delanteros y la pintura como se que brilla me gusta tantísimo el detalle de las calaveras muy muy padre y este no tiene mucho que lo saquen en yo creo que unos tres videos anteriores es una chulada es algo rápido para que no clavarnos tanto y esta es una de mis favoritas que les tendré una sorpresita más adelante antes de que se acabe el video les recomiendo que se cliquen al final va a haber una sorpresa genial chequense como es que brilla la pintura espectra flame y si no mal me equivoco dice The Mystery Machine en las llantas y con uno de mis favoritos que es el TV Series Batmobile este me encanta todos los tampos el Batman bien retro que está chequense todo el detalle que tiene aquí en la parte de atrás tiene el tampo de Hot Wheels muy muy bonito la verdad bien padre y vamos a hacer el unboxing de esta Volkswagen T1 GTR que desde cuando la quería abrir y pues chequen está cerradita vamos a pasarle una una bajita aquí y ya está wow chequense que locura está muy muy bonita la verdad chequen vean la parte de arriba como está transparente no se alcanza a ver el motor trae un nada más un asiento pero chequense está muy muy padre la verdad con el número 25 y tiene la RRS Volkswagen Racing GT aquí sus escapes sus calaveritas bien marcadas muy muy padre la verdad y a mí yo soy fan de los Batmobiles y este es el 2 de 5 este ha de ser el 1 de 5 en efecto es el 1 de 5 vamos a aburrirlo rápidamente es el 2 de 5 es el 2 de 5 wow chequense el detalle que tiene el cañoncito se mueve si se mueve están muy bonitos la verdad estos si los cuando los compres luego luego los los ahorro me gusta yo la verdad yo no yo no los tengo para para jugar virtualmente sino que me me gusta mucho las llantas como las tienen que aunque son de plástica están muy 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 padres y me gustan tanto los diseños que sacaron ese es el 3 de 5 es el Dark Knight wow es que no un bonito color verde metálico wow chequense como brilla la pintura Hot Wheels ID está muy muy padre la verdad aquí tiene el Batman en un en un lado están muy bien hechos la verdad para tener una vitrina y que luzcan todo lo que da vamos a dejarlo por aquí y vamos con el último que vamos a abrir que es el 4 de 5 y me faltaría el 5 de 5 que es el el de Tim Burton que desafortunadamente no lo pude encontrar y me reventa un poquito caro oh chequense como brilla es tipo vaya zamak pero con un ligero tinte verde sus llantitos son verdes también con rojo y aquí la cabina es roja está muy padre muy muy padre los detalles que tiene me vuelve el loco está muy padre la verdad así que mucha mucha banda no los no los sigue a mí ciertos modelos me gustan no todos también pero siempre digo yo hay que coleccionar lo que te guste y estos me gustan y para finalizar voy a enseñar dos piezas que voy a regalar cuando llegue a los a los 100 suscriptores va a haber un ganador y le voy a dar opción a que pueda escoger el va a ser muy simple no quiero nada complicado yo sé que todavía me falta mucho pero quiero como decirles lo que va a pasar cuando llegue a los 100 y que puedan ellos si me pueden ayudar dándole like sugiriéndome con sus amigos y pues para llegar pronto a la pequeña meta de 100 seguidores voy a regalar una de Mr. Machine Squidoo o este está totalmente cerrado este sí está cerrado o un kit cualquiera de los dos o si no quieren ese pues también puedo regalar la truquita de Fast and Furious en base para alguno de de los seguidores y pues para que se motiven y yo también le eché más ganas y echándole y traer mejor y mejor contenido este y pues nada ya saben ayúdenme y y yo los ayudaré regalándoles un pequeño obsequio y pues ni más ni menos es todo muchas gracias por ver el video ojalá les haya gustado tanto como a mí y hasta la próxima bye bye